...de trabajadores de ANTB, ANTB Canal a la Asamblea. A continuación vamos a escuchar las declaraciones de Merlin Garaycoa, quien va a leer el comunicado. Así es, bueno, procedo a leer entonces el comunicado realizado por trabajadores y trabajadoras de la Fundación ANTB. Nosotros, la familia de ANTB, la familia de esta escuela de comunicación que ha formado a cientos de hombres y mujeres, todo este equipo técnico y humano que es la ventana para el pueblo, la ventana que mantiene informada a la patria de lo que pasa dentro de la gloriosa Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Esta familia se siente indignada por las declaraciones ofrecidas por el dirigente político de derecha, Henry Ramos Alup, que con odio desatado llamó vergüenza a nuestro segundo hogar y llamado en estos momentos Fundación Televisora de la Asamblea Nacional. Usted, señor Ramos Alup, llamó vergüenza a padres y madres de familia, llamó vergüenza a periodistas, camarógrafos, técnicos y equipo administrativo que solo sienten un compromiso profundo por la patria, llamó vergüenza a los que convivimos día a día por este pasillo de la Asamblea Nacional y con los que convivimos día a día, hasta con parlamentarios que adversan ideas políticas. Llamó vergüenza a los que con estudio y dedicación nos entregamos a ser periodistas legislativos. Llamó vergüenza a los hombres y mujeres que hemos dedicado nuestra vida a la difusión de las leyes de nuestro país. Rechazamos su amenaza y poca distribución del triunfo que intenta generar violencia en contra de este equipo de profesionales de la comunicación. Entendemos que usted se negará que salga en vivo y en directo para los venezolanos y venezolanas las sesiones de la Asamblea Nacional, pero jamás entenderemos ni permitiremos que corten la libertad de expresión que hoy vivimos en Venezuela. Usted desató un odio que como consecuencia hemos recibido amenazas de muy pocos, pero muy violentos. Es por esto que lo hacemos responsable de lo que nos pueda pasar a cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la Fundación Televisora de la Asamblea Nacional, de todos que con orgullo llevamos este logo en el pecho, señora Luz. Aprendemos del mejor maestro, aprendimos a ser respetuosos y a aceptar los resultados del Consejo Nacional Electoral y seguiremos su ejemplo hasta el final. ¡Que viva la libertad y la democracia! ¡Que viva Bolívar y Chávez! ¡Que viva el NTB que siempre queda su canal a la Asamblea, pueblo venezolano! ¡Siempre! Los trabajadores y trabajadoras del NTB, en el radio, en la Asamblea Nacional, los mantenemos en pie a pesar de sus amenazas. Bien, eran declaraciones de parte de este comunicado en rechazo a declaraciones que hacía anoche este dirigente opositor. A continuación nos vamos a escuchar declaraciones de personal de AN Radio, que también se encuentra aquí, apoyando este comunicado. ¡Qué muchachas, sigue! Sí, sí, los trabajadores de AN Radio, nos solidarizamos con nuestros compañeros, camaradas, hermanos de AN TV. Lo que es con AN TV también es con nosotros. Y nos estamos dispuestos a dejar que la ultraderecha nos arrebate nuestros medios de comunicación que están al servicio del poder popular. Por primera vez en la historia republicana, en la Asamblea Nacional se creó una televisora y una radio para que el pueblo pudiera escuchar y ser protagonista de los debates de la Asamblea Nacional. Usted, señor Ramos Alud, nos ha amenazado, amenaza la libertad de expresión y nosotros no estamos dispuestos a ceder ni un milímetro los espacios comunicacionales que han sido arrebatados del latifundio mediático para ponerlos al servicio del poder popular. Nos solidarizamos hoy con los trabajadores de ANTV porque también nosotros estamos siendo amenazados. Somos por ley los medios encargados de difundir la información legislativa. Somos por ley los medios que hemos llevado durante la revolución el debate donde los parlamentarios de la ultraderecha han participado y hemos sido garantes de la democracia participativa y protagónica. Creemos fielmente que Chávez vive en cada uno de nosotros, que Chávez vive en cada uno de la lucha que nosotros hemos emprendido como comunicadores populares y estamos dispuestos a defender esto con nuestra vida si fuera necesario. Bien, amigos, eran declaraciones del personal técnico, periodista, personal administrativo, personal de AN Radio, personal de prensa de la Asamblea Nacional, todos unidos como una familia en rechazo a estas declaraciones de este dirigente opositor, a quien hacemos responsables de lo que nos pudiera pasar a cualquiera de las personas que formamos parte de la Asamblea Nacional. Esta es la información que mantenemos hasta el momento. Maruelo y con ella volvemos al portal de los estudios. Adelante.